¡Suscríbete al canal! Y sobre todo los nombres que hay. Uno de ellos, un hombre de la casa, es decir, invitado a Agustín Canapino de Toprey. Es raro, Agustín. Es raro, sí, es raro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Contento, contento de estar acá en una categoría que me ha dado tanto. Un poco resfriado, pero un detalle. Una categoría que siempre le estaré muy agradecido, así que no podía rechazar la oportunidad de venir. Y encima estar con un amigo que es Luquitas. Bueno, ¿qué sentiste en los días previos y al entrar al circuito? Un ambiente tan familiar para vos durante tanto tiempo. Es como que te da nostalgia. Son muchas cosas vividas mucho tiempo y te da un poco de nostalgia. Acá he pasado momentos increíbles, he aprendido un montón. Y por supuesto que es un mimo para mí volver a estar acá. Lo hablábamos en la previa, ¿no? El clima que se sienten los boxes, las caras que se ven, el nivel de pilotos que hay invitados. Parece que estamos en presencia de una fecha especial para el Top Race, que la vamos a disfrutar. Sobre todo por la calidad de pilotaje que va a ver, ¿no? Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Obviamente que la frutilla del postre es Rubens. Que Rubens nos honra con su presencia. Es fantástico. Así que esperemos que sea una gran fiesta de la categoría. ¿Cuánto tardás en tomar la sensibilidad de este auto que para vos era como parte de tu cuerpo? Sí, porque es bastante distinto. Porque es otra goma, tiene otra potencia. Está diferente a lo que yo terminé corriendo. Así que afinándome. ¿Lleva tiempo la adaptación al auto? Siempre. Siempre es como que te vas afinando a lo largo del fin de semana. Espero que para la vuelta de clasificación estar lo más fino posible. ¿El auto se pone a punto para Canapino o para Guerra? Porque él dice, ¿viste? Algunas cositas aprendí de Canapino. Qué buena pregunta. No sé todavía. ¿Cómo maneja Guerra? Va, maneja bien. Maneja bien Luquita. Se ha aprendido un montón. Así que, nada. Ahí estamos viendo para dónde ir. Pero trabajando fino con él. Las tendencias distintas. Porque eso va en gusto, ¿no? Tal cual. No, pero estamos muy parecidos. Estamos muy similares. Y la realidad es que sentimos cosas parecidas. No sé si bien o mal, pero aprendió lo que le fuimos brindando. Bueno, te vimos en la reunión de pilotos hablando un ratito con Rubén Barrichello. De todos los pilotos fuiste el primero que lo conoció a través del Sim Racing. ¿Qué pudiste charlar en ese ratito que estuviste? Nada, lo saludé. Obviamente que siempre le agradezco porque a nosotros nos eleva la vara, nos eleva el nivel y nos prestigia que él esté acá. Así que chapó para Rubéns, que es una gran figura a nivel mundial. ¿A ganar la carrera? Obvio. Queremos ganar las dos. ¿A agrandar la estadística? Sí, aparte lo quiero poner ahí en el buquitas en el campeonato. Quiero que se aprenda. Bueno, a disfrutarlo, Abus. Y la verdad que es un placer volver a verte. Dale, el placer es mío. Y bueno, que disfruten y agradecerle de vuelta a Lucas y a la categoría por permitirme estar acá. Sí, Robert seguramente se va a querer referir a la noticia de las últimas horas, ¿no? Que ha sido la exclusión, Robert. Tal cual. Sí, él no tiene nada que ver, por supuesto, porque es una cuestión meramente técnica. Pero bueno, ¿cuál es su padecer, sí, sobre esta situación tan especial que ha vivido después de Altagracia? Sí, la sensación es después de lo que ha sido la confirmación de la exclusión del TC2000. Nada, a dar vuelta a la página, obviamente que es un golpe duro al campeonato, pero bueno, hay que volver más fuerte y poner todo lo que viene. ¿Se analiza puertas adentro? ¿Cuál es la sensación que queda? Porque la diferencia es mínima, ¿no? Sí, un error de cálculo y bueno, estamos bien excluidos. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Agustín Canapino. Agustín Canapino.